Saludos, no importa, estamos aquí. Saludos, saludos otra vez, señores. Hay que abrir los ojos. El gobierno todo lo quiere comprar. Y lo que no puede comprar lo quiere eliminar. De eso no tengan dudas. Están ahora que quieren acabar con todo. Miren, nos están bloqueando por todas partes. Intentan bloquearnos, pero no pueden. El gobierno está buscando la fórmula de que no se hable, de que no se hable en contra. En contra de la famosa encuesta que estaban haciendo mis amigos allá en Nueva York. Yo lamento, lamento sobremanera que amigos míos caigan en gancho del gobierno. Que el gobierno utilice, utilice gente que uno le tiene gran aprecio para asuntos malsanos. Y ojalá, ojalá que algún día, y algún día será, nos vamos a enterar de qué fue lo que me dio en esa famosa encuesta que tuvo tanto traspiés allá en Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el PLD decide que no iba a participar en esa encuesta? ¿Por qué el PLD decidió esto? Y me llama poderosamente la atención el hecho de que el PLD no quisiera participar en una encuesta en un canal de Miguel Medina. A mí me llamó la atención esta información. Y me llamó la atención porque todos sabemos que Miguel Medina estuvo al frente de la Dirección de Estrategia de Comunicaciones de la campaña pasada del PLD. Y que está vinculado a ese partido. Nos llamó la atención el hecho de que el PLD no participara. Algo vio el PLD, o algo se enteró, o algo supo el PLD que había ahí, que dijo que mejor no participaba. Pero, otros partidos se dejaron tomar el pelo. El pelo se lo dejaron tomar. Porque creyeron, al igual que yo, creo en la seriedad de los que estaban ahí. Entonces, al creer, estamos desoyendo lo que Dios manda. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Excúseme, doctor Nieves. Excúseme, Miguel Medina. Pero es la Biblia que lo dice. No soy yo. Maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué la Biblia dice esto? Porque sabe que los hombres se desvían. Porque saben que el dinero corrompe. Porque saben que cuando el gobierno se mete, puede comprar. Ay, ay, ay. Qué pena con esto que pasó allá en Nueva York. Qué pena que el gobierno trate de confundir, adelantando, de que tiene controlada una plaza que se le fue de la mano hace tiempo. Desde que la gente despertó y se dio cuenta que el gobierno, que el gobierno de Luis Abinader es más de lo mismo o peor de lo mismo. Señores, aquí están las noticias en este martes, martes 30, 30 de abril del año 2024. ¿Cómo que si vamos para Puerto Rico y Miami? Miren, todavía, todavía, yo no he podido comprar los vuelos. Los vuelos. Porque sucede que al ser Puerto Rico, Miami y Nueva York, hay que comprar los vuelos completos. Estamos en eso y estamos tratando y estamos tirando números de anoche, pero todavía, todavía no hemos llegado, pero llegaremos. Nosotros esperamos poder hacer la travesía completa. Hasta ahora, hasta ahora, las dudas están de si vamos o no vamos a Puerto Rico. Yo, la intención que tengo es de ir. Vamos a esperar, a ver si en el curso de la mañana resolvemos todo esto y podemos hacer el viaje completo. Señores, aquí están, aquí están las noticias, que son noticias. En este día, en República Dominicana y el mundo. Ay, 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 ay. Familiares de niños fallecidos en un incendio ya en Villa Mella. Se están quejando de que los bomberos llegaron tarde. Usted sabe qué es lo que pasa en este país, que usted llama al 911 y el 911 dura media hora interrogándolo para mandar a cubrir una emergencia. Usted llama al 911 porque hay una emergencia y dura media hora interrogándolo y después al rato lo llaman. Usted, mira, usted fue que llamó. Esto es lo que está pasando, ¿verdad? En vez de mandar de una vez, lo que se ponen es a dar vueltas, vueltas y vueltas. Y eso tiene ese asunto dañado. Eso no sirve ya. Señores, las lluvias dejan calles y avenidas con charcos en Santo Domingo Este y en mucha parte del país porque llovió, llovió y llovió duro en República Dominicana. Se calienta el ambiente político. La Junta rechaza candidatura de Rafael Paz y da un plazo a la fuerza del pueblo para que organice su boleta. Es que Rafael Paz no va, dijo la Junta. Bueno, hay paz. Ampliamos esta información más adelante. A Paz lo tienen en guerra. Ay, ay, ay. Por seguridad, trasladaron a Chiquito de la cárcel La Victoria hasta Najayo. Bueno, chiquito, chiquito y chiquito. Senasa cuenta con 7.422 médicos contratados individualmente. La institución ha otorgado más de 1.500 códigos a distintos profesionales. Entonces, esa es la ARS que da el ejemplo. Ojalá que no se dañe. Ojalá que no se dañe. Nunca. Dominicana que mató a Chino será entregada a las autoridades de República Dominicana el 6 de mayo. ¿Usted escuchó? El 6 de mayo van a entregar allá en España a las autoridades de República Dominicana la mujer que mató un chino en Santo Domingo. Y luego se fue y se fue a Europa. El director de la DGI plantea buscar alternativas para resolver disputas tributarias. El país será sede de la Asamblea de SIAT en 2026. Empezar en el mundo por esta información. José Mujica asegura que la vida es hermosa y se gasta después de anunciar que tiene un tumor. El ex presidente de Uruguay anunció en una rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago. Lamentable la información de este grande José Mujica. Un ejemplo para la humanidad. Qué pena. Bueno. Pedro Sánchez. La noticia principal del diario libre de este día ilegal, pero habitual. La retención de los pacientes en clínicas. Señores, las clínicas retienen hasta los cadáveres. Es una realidad, pero una realidad muy penosa la que se vive por esta situación en la República Dominicana. Eso es así, aunque nadie diga amén, pero es así. Ecologista rompe récord mundial al abrazar 1.123 árboles en una hora. Delincuente mata a tres policías e hierve a cinco que lo fueron a apresar. Esto fue allá en Carolina del Norte. Óyeme. Abinader, con la carga pesada de Moreno, recibe su fuerza en caravana en el Distrito Nacional. Dice que Abinader iba cantando todo el camino. Qué cruz tan pesada, tan largo el camino. Si nadie me ayuda, la jondeo aquí mismo. Qué cruz tan pesada, tan largo el camino. Si nadie me ayuda, la tiro aquí mismo. Eso es Guillermo Moreno para Luis Abinader. Una cruz muy pesada. Leonel moviliza a militancia y simpantizantes de la fuerza del pueblo y aliados allá en Moca. Abel Martínez y Zoraima Cuello presentan en Santiago propuestas de gobierno para mejorar el empleo. Cinco opciones para una escapada romántica durante la primavera en Nueva York. Así que busque estas opciones que usted tiene para primavera en Nueva York. Esto lo trae hoy el periódico Diario Libre. Así que busque esa información. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermanos, usted que está ahí, yo les invito a que se mantenga tranquilito. Que se mantenga tranquilito ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque los detalles de las informaciones que vienen a continuación van a estremecer. Van a estremecer este país. Son noticias que traen su cocorícamo, como diría un amigo mío. Porque este país hay que decirle las cosas como son. Hay que hablarle bien, pero bien claro a este país. Y sobre todo decirle las cosas como hay que decirle el gobierno no le guste. Aunque el gobierno trate, trate por todos los medios de bloquearnos. De bloquearnos económicamente, de hacer que no podamos sacar la cabeza. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Y estamos de frente, diciendo la cosa como son. Como hay que decírsela a un gobierno abusador. A un gobierno que cree que solo los ricos tienen derecho a vivir en un país. Nos tienen explotado, pero explotado económicamente. Pero sin embargo, estamos aquí. Estamos, estamos aquí. Y estamos prestos a seguir hacia adelante. No importa, no importa cuantas trabas intenten ponernos. Estamos de pie y seguiremos de pie. Y gracias, muchas gracias a toda la gente que confía en el Puerto TV. Y que saben que en el Puerto TV usted se informa. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros decimos la cosa sin importar a quien perjudique. Hay gente que vive acomodando noticias. Nosotros no acomodamos nada. Si le pesó lo que dijimos a usted, arréglesela a usted. Pero a mí no me llame. Ni me diga que lo ayude ahí. Yo no tengo que ayudar a nadie. Yo no tengo que ayudar a nadie a hacer cosas indebidas. Si usted quiere que yo le ayude, haga lo correcto. Porque todo el que hace lo correcto, desde aquí le aplaudimos. Miren, aquí hay instituciones del gobierno que nosotros siempre la estamos destacando, distinguiendo. Porque están haciendo el trabajo. Por ejemplo, yo siempre hablo de la DNCD y digo que la DNCD está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha demostrado el presidente de la DNCD. Que está ahí para hacer su trabajo, para realizar un trabajo ejemplar y para enfrentar un mal que afecta grandemente el país. Y está ahí haciendo su trabajo. Y ha ayudado mucho, pero mucho, muchísimo a la imagen de este gobierno. Bueno, ahí está una parte positiva del gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona. Bueno, regreso de inmediato porque tengo, tengo que dar noticias. Y hay muchas noticias en este día.